¡Sale pues! ¡Vámonos recio! ¡Híjole! Ya no te puedo acompañar como es que me van a mentar la madre en 10 minutos y si tengo que llegar a fundar porque si no me regañan Quizás no lo podría haber demostrado, ¿no? Porque en Chalco... Ni he llegado a la biblioteca, lo baleaban en la esquina La cuchillaba Ah, se ve que trae zapatos ¿Me está diciendo que soy una prostituta de por asilo? ¡No, yo me prostituyo! ¡No me molesta! Me siento muy orgulloso de eso Si en la primaria al usar el compás te salía cualquier figura menos un círculo Si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo Si no entiendes las altas finanzas cuando en la tienda te piden 2 pesos para darte 10 de cambio Entonces estás en el lugar correcto Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados Pero nunca has pedido un octavo de queso panela Cada semana Miguel Serrano, Eduardo Sánchez y yo, Christopher Tejeda, te lo demostraremos por contradicción Y bueno, queridos escuches, estamos en un capítulo más de... Este, su podcast Su podcast que todos los días lo escucha en la mañana con un serial Su podcast, por contradicción, un podcast de matemáticas Y bueno, primero que nada, ¿cómo están? Esperemos que se encuentren muy bien todos nuestros escuchas Esperemos que se encuentren muy bien, tienes razón Y estamos bien, ¿tú cómo estás? Bien, tranquilo Sobreviviendo a la vida adulta Ya se me hizo largo el año Ya, ya, ya me estoy preparando para las posadas Para un buen pozolito Sí, sí, sí Ya se vienen las fiestas patrias ¿Vamos a hacer algún especial para las fiestas patrias? Pues ya, aunque sea... Matemáticos revolucionarios, ¿no? Ah, perro, eh Estaría muy chido eso, eh Estaría bien La revolución de las matemáticas Oh, personajes de la... Personajes de la guerra O no, puede ser de guerra Que haya tenido que ver con las matemáticas Bueno, de México, ¿no? Bueno, sí ¿Saben que Napoleón tiene un teorema? Teorema de Napoleón Ah, no, es de geometría Pero bueno, existe ahí como una cuestión De que dicen que realmente quizás no fue él Pero sí, hay un teorema que según Napoleón En una parte, sí Dato cultural Ya estamos con las cápsulas culturales Al principio del capítulo Con datos curiosos ¿Sabían ustedes que los pingüinos... Bueno, ahora no tenemos... No... Este... ¿Tú cómo estás crees? Por cierto Bien, ahí Ya había dicho que bien Bien Ah, bueno, este capítulo Este capítulo es el capítulo... Ciento 11 Que por cierto Para los que nos ven en YouTube Ya tenemos nuestro pizaroncito Que nos recuerda el número de los capítulos Y que... Y que... Si no volteamos la imagen Suave raro Pero... No, pero... No, no Sí se ve bien No hay problema Se ve bien Mira, total Ajá Y este capítulo Antes de que nada ¿Qué pedo con las lluvias del sábado, no? Ah, sí Porque eran muy cabronas Días intensas Por el huracán, ¿no? Sí, el Hillary, ¿no? El Hillary... Sí, pues es que Hillary Que pegó Ah, no sé Sí, el Hillary Y pues este capítulo Bueno, para mostrarles a todos los que nos escuchan Están en YouTube Spotify Pocketcast Anchor Son donde estamos, ¿no? Sí Bueno, hay más Google Podcast Google Podcast Y otras como tres No, es que no me las sé O sea, nada más ahí póngale Por contradicción Podcast Te va a aparecer todo Y si ustedes quieren formar parte De un selecto grupo De gente De mecenas Agradecemos mucho a todos los mecenas Y el capítulo De las chelas de esta semana Son gracias a Marlisha Muy lo abierto, Marlisha Muchas gracias Que apenas fue también La semana pasada El evento en la UAM, ¿no? Ah, la matemática El Pimas Epsilon El Pimas Epsilon Muy bien Un evento muy bonito Concurso de integrales Y todo eso, ¿verdad? Rifaron bocinitas Y cosas así Bueno, se ve que estuvo muy chido, la verdad Las playas son muy bonitas Tenemos que pasar a recoger las nuestras Y nuestras tazas Y nuestras tazas Y nuestras tazas Pero ya iremos Ya iremos Hay que darnos una escapadita Pero bueno Por el capítulo De esta semana De que nos va a tratar El día de hoy Cris, cuéntanos Bueno, pues el día de hoy Les voy a hablar un poquito Sobre una rama de las matemáticas Y cómo surgió ¿Vale? El día de hoy Esta rama El día de hoy Me gustaría hablarles De el surgimiento De la geometría analítica Geometría analítica Quizás Esta es una materia Que generalmente Se lleva en el bachillerato ¿No? Sí Es cuando vamos Como en tercer año Quinto semestre Y es cuando empiezas a ver Esta parte Del plano cartesiano Que en sus pinos Son de la primaria ¿No? Cuando te dicen Arma el corazoncito ¿No? Arma el corazoncito De ponerlo Las coordenadas ¿No? Que justo No sabes Que es geometría analítica Pero Armas que la figurita ¿Qué? Pero Bueno Quiero Me gustaría Antes así como Explicar ¿Qué es la prepa? Porque Justo estaba escribiendo Mi capítulo Que va a ser en dos semanas Y Me encontré así como Con Pues obviamente Los grados son distintos En muchos lados Entonces En ese momento Cuando estaba escribiendo Como que No sabía en qué grado Iba mi protagonista Entonces me tuve que poner a Estandarizarlo Algunos usan Fahrenheit Otro Otros Kelvin El Chris Se 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 De otros países De otros países Entonces Aquí en México La educación Que supongo que es como Una división muy genérica Está dividida en educación Básica Educación media Y educación media superior Y bueno La educación superior Que es la universidad La educación básica En México Son seis años de educación Que le llamamos primaria La educación primaria Todo le decimos aquí Coloquialmente primaria Son seis años Después de estos seis años Sigue la educación media Que es la educación secundaria Y por eso en México Le llamamos como Que vas a entrar a la secundaria Son tres años Y la media superior Que es justamente Este paso Antes de la universidad En México Son tres años Normalmente Que nosotros le llamamos La preparatoria Y le llamamos preparatoria Porque te está preparando Para los estudios universitarios Aquí le llamamos Vas a entrar a la prepa La preparatoria Entonces Normalmente Los alumnos Aquí en México En el último año De su educación media superior Que es cuando tienen Como 17 años Cuando tienen como 17 años Eligen ellos Más o menos Ya se orientan Generalmente Ya se pueden orientar Hacia qué área Del conocimiento Quieren ir Aunque no sepan La carrera exactamente Entonces ahorita Lo que dijo este Cris Es que aquí en México Nos enseñan Geometría analítica Cuando vamos En nuestro 16 o 17 años Es como nuestra introducción A la geometría analítica Exactamente Es correcto Entonces Esa es la materia Que vemos Quizás no le vemos Tanta relevancia Pero ya después Uno que estudia Se da cuenta De que es fundamental Pero tiene toda una historia Atrás Entonces Tras el frenazo intelectual Que supuso La edad media Para occidente Sabemos que en algún momento ¿Qué pasó? En Europa Se dejó de producir Matemáticas Y entraron otros Se dejó de producir Ciencia en general Sí Y ya está como Ese frenón O sea No se deja de producir Pero al final de cuentas Ya no ocupa Ese lugar relevante Que antes tenía Sí Te refieres a la edad media ¿No? Entonces sí En la edad media En algún momento Hace pausa Y existe este freno Sí No hay un crecimiento Bueno No hay un avance Tan acelerado En otras áreas De la Del conocimiento Que no sean Por ejemplo La teología O la filosofía O la alquimia O la alquimia Exactamente Que también es como Filosofía Bueno Pero con metales Pero sí Entonces En el siglo XVII Como les comentaba Bueno Europa vivió Un renacimiento Un renacimiento Matemático Con epicentro En Francia ¿Vale? Empiezan a pasar Ciertas cosas En Francia Un renacimiento En general Pero en particular Matemático En este resurgir Del conocimiento Sobresalió Descartes Que es fundamental Porque no Únicamente tiene que ver Con las matemáticas Sino también Con la filosofía René Descartes Descartes O Descartes La pronunciación Sería Descartes Que como buen filósofo Se atrevió a cuestionar Los pensamientos Científicos Predominantes Y apostó por la razón La experimentación Y la observación Frente a la tradición Y la autoridad Porque entra esta parte De empezar a cuestionar Todo ¿No? De realmente argumentar Por qué pasan las cosas Porque también existía Esta idea De que Te tienes que dedicar A lo que Por ejemplo Te decían que Tenías que ser desde chico O lo que se ve Bueno Normalmente tú heredabas ¿No? En la profesión De tu padre En este caso Descartes Creo que su papá Era abogado No recuerdo Pero digo Ahí todos eran abogados Realmente Escribas ¿No? Todos eran Juristas ¿No? Me interesa Porque a mí Cada que hablamos De algún Precio Nos hubieras Espoileado Antes Y aquí Agarramos Y traíamos Bibliografía De Descartes Y todo Me quedé Y también tengo De matemáticas De Descartes Entonces bueno Él empieza por hacer Esta parte ¿No? Aposar por la razón Experimentar ¿Vas a hablar De pura casualidad O vas a mencionar Como algún libro Que escribió Discurso del método ¿No? Nada más Así de paso Porque tiene que ver Con justamente Matemáticas Bueno lo que iba a decir Es que justo Con esto que estás diciendo De que De que él Trata como de establecer Un cierto Estándar ¿No? En el razonamiento Él escribió un libro Que se llama Discurso del método Es correcto Que lo vas a mencionar Ajá De paso Pero en Discurso del método Digo aunque es un libro Filosófico Así como de De teoría del conocimiento Trata de como decirte Güey Así es como Una metodología Para generar Conocimiento ¿No? Y habla como de ciertos Conceptillos ahí Pero si es Abonando en eso Que dijo este Chris Claro No por nada Tiene esa famosísima frase Que dice Pienso Y luego existo Que es una frase Muy recordada por él ¿Vale? Que se escucha más chido En latín Que es Coyito ergo sum Coyito ergo sum Sí, sí Tenemos un conocedor En latín Que no sé si sepan Pero la La este Así Oye no la dijo En español La frase es más largo O sea lo que todos sabemos Es pienso Luego insisto Ay, ay, ay La frase La, la El Decart Tenía frase El aforismo El aforismo Que es Dudo Luego pienso Pienso Luego existo ¿No? Que es lo que Bueno Para aquellos que no lo saben En este tema Miguel sabe muy bien Porque Miguel estudió filosofía Sé de cartes De filosofía Y sé de plano cartesiano Nosotros sabemos De cartes Oigan, nosotros sabemos De cartes Pero la parte Matemática Ok Entonces Con esa idea Que comentábamos Él escribió justamente El libro que mencionaba Migue El discurso del método Para conducir bien La propia razón Y buscar la verdad En las ciencias Es un tratado filosófico En el que además Desarrolló geometría analítica O cartesiana También se le conoce así Uno de los Pilares más Ricos Del pensamiento matemático O sea Es una de las partes Fundamental Es fundamental O sea Tiene 500 años de vida Y en 500 años Los niños Y los jóvenes Y de todo el mundo Siguen Y va a seguir Y va a seguir Estudiando Es muy difícil Que podamos pensar Como que Prescindir de ella O sea Realmente Lo hablábamos En el capítulo anterior De los videojuegos O sea Simplemente para Saber dónde va a estar Tu personaje En cierto punto O siguiendo ciertos patrones Es gracias al plano cartesiano O sea Lo puedes fijar En las coordenadas En dónde va a estar Gracias a la geometría analítica Claro Desde la época de Platón Más de 2000 años atrás No se había dado Una comunicación Tan intensa Entre matemáticos Como la que comenzó En Francia A partir del segundo tercio Del siglo XVII Entre los protagonistas De este intercambio Postal Se encontraban René Descartes Quien nació Por cierto El 31 de marzo De 1596 El mismo día Que yo Es el ejemplo De que a veces Nacen genios Y nacen perreños No hay otros más Entonces sí Nací el 31 de marzo Ah entonces Es tu tocayo De cumpleaños Nacido en la Hay un pueblo Del centro de Francia Descartes Fue un niño Enfermizo Que lo obligaban A pasar Las mañanas En la cama Tiempo que invertía En leer y estudiar Por eso Bueno Está como anécdota Que esta idea Del plano cartesiano Se le ocurrió justamente Mientras estaba enfermo Creo que ya lo contaste Una vez Como pasaba mucho tiempo Enfermo Estaba en su cama Y supuestamente Cuenta ahí una historia De que Vio una mosca Y decía como que Podías encontrar la mosca Viendo cuántos desplazamientos Podías hacer En X Pero además que lo vio En su mosaico De su piso Exactamente Era así cuadriculado Y ahí es de donde Cuenta esa anécdota Y seguramente En ese momento Cuando contaste eso Te dije que Stan Lee Así se le ocurrió Spider-Man No sé por qué Seguramente Seguramente Y seguramente También pasó Stan Lee Así se le ocurrió Seguramente Esto es un déjà vu Para nuestra Escuchas más fieles Ahí fue Stan Lee Pues ya contaron eso En el otro capítulo Dijeron exactamente lo mismo Con 20 años Se trasladó a París Donde entró en contacto Con otros intelectuales De la época Y comenzó a profundizar En una de las disciplinas Científicas En las que destacaría Obviamente Las matemáticas En 1628 Se mudó de forma Definitiva a Holanda En busca de un ambiente Intelectual más libre Algo que Pareció encontrar Ya que en los años Que pasó allí Fueron los más fructíferos De su vida Cuando escribió Sus obras más populares Entre otras cosas Porque Pues antes En la edad media La iglesia Era el dueño De todo Y quien no Lo quemaba Llegaron a quemar Monjes y monjas Acusados de herejías O conocimiento Simplemente Algo que atentara Contra Cualquier idea Si cualquier idea Revolucionaria Que pudiera En contra De las ideas De la iglesia Si Como que el centro Pudiera ser Que la humanidad Que la tierra No sea el centro Universo Exacto Con lo que pasó Con Copérnico Exacto Entonces Bueno En estas épocas Ya este Va perdiendo Un poquito De 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 fuerza La iglesia Pero aun así La iglesia Por ejemplo Sigue coronando Como emperadora A los reyes Bueno a los reyes Pero en ese momento A Napoleón Ah no Napoleón Bueno Pero Lo que quiero decir Es que si todavía En los ochocientos Cuando coronaron A Napoleón Todavía Pues Tiene mucha Este Mucha Poder Ingerencia Por eso Ajá Por eso es que Descartes Se va a Holanda Porque en Holanda No hay católicos En Holanda Eran puros protestantes Y los protestantes Eran los libres pensadores En ese momento Después no Pero en ese momento Este Si En su momento Fueron libres pensadores Ya después Ya no tanto Pero entonces Bueno existe este cambio Y se va a Holanda Y ahí es donde ya Se vuelve más Donde escribe Y de hecho en Holanda Es un lugar donde Hay mucha riqueza cultural En esos tiempos también Porque Surgen muchos pintores Que Pintan lo que quieren Porque La iglesia No los va a quemar No hay prohibición No tengo que pintar iglesias Exacto Bueno y además Este Bueno Figuras religiosas Figuras religiosas ¿No? Es correcto Y bueno Pues aquí entra La siguiente parte El más famoso De los tratados De Descartes Fue Como bien decíamos El discurso Del método Que contiene El apéndice La geometría Que relaciona Por primera vez Nociones Del álgebra Con objetos Geométricos Dando lugar A la aparición De la geometría Analítica O cartesiana Y aquí es donde entra ¿Por qué la geometría Analítica Es tan importante? Porque hasta ese momento Lo que existía Bueno Era la geometría Euclidiana Es decir Todo era con los postulados De Euclides Y entonces Con eso se tenía que construir Todo Y eso tiene que ver Con construcciones Con regla y compás ¿Y qué es lo que hace La geometría? Lo que hace La geometría Analítica Es establecer un vínculo Entre por ejemplo El álgebra Es un lenguaje El álgebra De expresiones matemáticas Y geometría O sea Expresar una figura Geométrica En términos algebraicos ¿No? Que ya no Ya no necesitas La regla y compás Para demostrar Que la bisectriz Bla 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 Lo que tú quieras Cuando haces una Ya con Con letras Y números Puedes hacerlo ¿No? Tu parábola En vez de saber Cómo se pinta Y cómo se silla Sabes que X cuadrada igual a 3 Es una parábola ¿No? Y deseamos que Al final de cuentas La geometría analítica Es algo que va a seguir Apareciendo ¿Por qué no son? Porque hay cosas Geométricas Que evidentemente No vamos a poder ver Ni nada por el estilo Pero tienen expresiones ¿No? Por ejemplo Cuando uno O sea Si pensamos En remover Por ejemplo La geometría analítica No podremos pensar En conceptos de álgebra lineal Ni geometría diferencial Porque son objetos Que no podemos visualizar Solo sabemos Que están ahí Y que tienen Esa estructura Algebraica Sí Tienes razón No podremos Por ejemplo Pensar en un hiperplano Cosas por el estilo Incluso por ejemplo La parte como gráfica O la parte entendible Que le das Al producto punto O al producto cruz ¿No? Que la parte geométrica Es súper entendible Que es el área De un paralel O como este último Paralelogramo Paralelogramo ¿No? Es el producto cruz ¿No? Es el que es el área Del paralelogramo Y esa es la parte Esa es la parte importante De esto ¿No? Que antes La parte geométrica Estaba anclada A lo visual Sí Y creo que ese es uno De los grandes conflictos Que a veces Es como cuando a un niño Le pones un dibujo ¿No? Es que esto es un círculo Y el niño puede decir Para él puede ser un círculo O puede que no sea Y eso es un problema De percepción Exacto Y es justamente Lo que ayuda A la geometría analítica Que si tienes una expresión No importa lo que yo percibo Lo que tú percibes Es Sino que es Y esa es la grande contribución Que hace la geometría analítica Que mentalmente Es un salto difícil Muy rudo Es difícil Yo recuerdo Que cuando estaba en la prepa Y me enseñaban Geometría analítica Para mí En ese momento La geometría analítica Fue Aprenderme la chingada Fórmula de la recta De la parábola De la hipérbola Y de la elipse Y su forma general ¿No? Así de A X al cuadrado Más B Y al cuadrado Más A C Pero creo que Creo que también Creo que Creo que también Esa dificultad viene Porque nunca se aborda El contexto Solamente es como Te tienes que aprender esto O que te Como se ve Que te dicen Esta ecuación Es la de un círculo O sea Que tal A ver A donde voy Es que En ese momento Bueno mi profesor En ese momento Era un matemático ¿No? O sea Entonces seguro Él sí sabía ¿No? Lo que voy es que Yo mentalmente No Me costaba mucho Relacionarse y decir Como un dibujito Va a ser X menos uno Entre H Más Y menos dos Entre K Cosas así No lo entendía Y de hecho Después cuando entré A la licenciatura En matemáticas Pues mi primer curso De geometría Anílica Lo reprobé O sea Recuerdo claramente Que reprobé Porque En ese momento El teorema De Sargues ¿No? Teníamos que Demostrarlo Por nuestro profesor Y no lo sabía Y fue justamente Hasta después Que volví a recursar La materia O sea Como se empieza A acomodar Todas las cosas En mi cabeza Decir Claro O sea Puedo relacionar Una figura geométrica Con el comportamiento De cierta Función ¿No? Pero no es tan Es un salto Bastante Sí Y además Porque Requiere de que tengas Conceptos De geometría Y de álgebra Y los fusionan Y creo que en ese momento Llega a ser complicado Porque muchos No tenemos un dominio Del álgebra Todavía bueno O que simplemente Si te falla uno De los dos Obviamente En ese momento Vas a Tal vez la parte geométrica La tengas bien clara Pero la parte algebraica No Entonces si va a ser De madre De que estoy hablando ¿No? Entonces bueno En esta nueva geometría Que se llama Geometría cartesiana Tiene que ver El punto de cartes O geometría analítica Pues como ya Hemos mencionado Se identifican Los puntos En el plano cartesiano Con pares de numeritos El numerito x Y el numerito y Que quiere decir Básicamente Cuanto nos desplazamos En x O en horizontal Y o vertical ¿Vale? Una pregunta Ustedes saben O fue Descartes El que dijo Que el eje Horizontal Era el x Y el eje Vertical Era y No saben Por qué Yo no sé Preguntaba No En ese momento Eran abscisas Y ordenadas Pero se llama Plano cartesiano No sé No sé por qué Ese güey Lo planteó Así ¿No? No O sea El nombre De plano cartesiano Se lo dan La idea De cuadricular El espacio Eso sí Pero me refiero Que ahorita Todos sabemos O bueno Es algo así Como muy elemental Que tienes El eje de las x Y el eje de las y Y te dan una coordenada Y sabes que tienes La x y la y Y como ¿Por qué? O tal vez Nada más es Más bien Es una herencia Del álgebra ¿No? Porque en el álgebra Tú sabes que Tu variable Es Este La x ¿No? Y la dependiente Y la dependiente Es la y ¿No? Y puede ser que Haciendo esta Conexión Pues dices Ah bueno Pues la variable Es la x Entonces el Plano de las Sí porque vas a variar ¿Cuál es la x? ¿Abscisa u ordenada? ¿Abscisa? Abscisa Y la ordenada es la y ¿No? Ajá Porque la ordenada Al origen Es pandexual Entonces así cada par De coordenadas Se identifica con un Único punto En el plano ¿Vale? Y entonces Descartes había ideado Una especie de diccionario Entre el álgebra Y la geometría Que es justamente Lo que hace la geometría Analítica Que además de Susar pares De números a puntos Permitía describir Líneas dibujadas En el plano Mediante ecuaciones Con dos variables X y Y Y bueno Lo novedoso De este enfoque De la geometría Analítica Fue que permitió Resolver problemas Geométricos Mediante la exclusiva Manipulación De expresiones Algebraicas Hasta ese momento La geometría Dominante Como les mencionaba Era la euclidiana O sea Solo los postulados De euclides Y de ahí Pues a ver Que se te ocurre Construir O que puedes Construir Ajá Que usaba la regla Y el compás Para resolver Esos problemas Y ese método Y ese método De descartes Funcionó Y resultó Ser más práctico Gracias a que La geometría Analítica Representa El conjunto De soluciones De una ecuación De dos variables X y Y Mediante una línea En el plano Por ejemplo Una ecuación Del tipo AX más BY Igual a C Citando un ejemplo Particular 2X más 3Y Igual a 0 Es una ecuación O es una ecuación Polinomial De grado 1 Que representa Una recta Y nosotros sabemos Que siempre Que tengamos Una ecuación Polinomial De grado 1 En dos variables Es una recta O sea Eso es justamente Lo que habla esto Es un diccionario Entre ambos mundos Por otra parte Sugiere que Todos los puntos Bueno Que un punto Va a estar en una recta Siempre y cuando Satisfaga una igualdad Las circunferencias Y el resto de las cónicas Que cuáles son Las que vemos Elipse Hipérbola Parábola Y circunferencia Hipérbola La hipérbola También está Si claro Entonces todas Estas circunferencias Son de grado 2 Y sabemos que Para cada circunferencia De grado 2 Le corresponde Una cónica Son las cónicas Exactamente Si se acuerdan Que se llaman cónicas Porque salen un cono Dependiendo Como cortas el cono Con una hoja Es la figura que te da Es la imagen que te da Exactamente Por la derecha Te dan círculos Y lo cortas Lateral La hipérbola No Si lo cortas Si lo cortas De lado Te da la elipse Si lo cortas Derechito Derechito Es el círculo Si lo cortas Así como oblicuo Es la elipse Y si lo cortas Si lo cortas Vertical Es la parábola Es lo que te voy a decir Se llaman cónicas Pero en realidad Es poner dos conos Uno encima de otro Por las puntas Y ahí esa es la hipérbola Entonces Eso es justamente Lo que permitió Bueno Que se pueden resolver Muchos problemas Ver cuando Dos circunferencias Se van a tocar Que consiste Por ejemplo En resolver sistemas De ecuaciones Que es mucho más sencillo Trabajar con Unas expresiones Algebra De Catway Que dibujar los círculos Y Estar jugando A ver en qué punto Se choca Porque tú puedes ir En el 3 Pero si yo lo hice Más para acá Es 3.1 Y las ecuaciones Te dicen exactamente Dónde van a tocar Bueno Y algo que en ese momento Fue tan básico Tuvo tanto impacto Que es algo Que se siguió estudiando Y por eso Ahora es necesario Estudiarla Porque tú no puedes Sobrevivir A la universidad O los estudios De matemáticas Actuales Sin geometría Analítica Porque todo se basa En expresiones Tiene esta la expresión Etcétera Bueno Viene una siguiente Parte interesante De las relaciones Que Descartes Estableció Con otros Matemáticos Franceses Ninguna Fue tan intensa Como la que tuvo Con Pierre de Fermat Que también Sabemos que Fermat Era francés Y no era matemático No era ocultado ¿No hemos hablado De Fermat todavía? Como tal no Capítulo 1 No solamente Capítulo 1 El último tema De Fermat Bueno entonces Descartes Tenía una intensa relación Se escribía bastante Con Fermat Que también realizó Importantes contribuciones A la geometría Analítica Había desarrollado Una manera De obtener La línea tangente A una curva En cualquiera De sus puntos Pero Descartes Creía que aquello No era un auténtico Método Así que decidió Retar a Fermat Ya ven que a Fermat No le gustaban los retos Algo relativamente común Entre los intelectuales De esa época A que encontrase La tangente En un punto Cualquiera De la curva Que tiene Por ecuación X al cubo Más Y al cubo Menos 3 veces AXY Igual a 0 ¿Se acuerdan Cómo se llama Esa curva? Incluso Tiene el nombre Del que descubrió La geometría analítica ¿Es el folio? Exactamente Esa curva Es importante Por eso Porque fue un reto Matemático Que le dio Este Descartes A Fermat Para que encontrara La pendiente De la recta tangente O la recta tangente A la curva Pero es una cuestión De dos variables ¿No? Sí, dos variables Pero Bueno, aquí entran Muchas cosas en cuestión Primero Sabemos que para encontrar La recta tangente Es un problema Que no es cualquier cosa Es complicado Porque actualmente Lo que se utiliza ¿Qué es? Cálculo diferencial La derivada Y para ese entonces Pues la derivada Ni existe Corre si me equivoco Descartes Tiene ciertas implicaciones A la derivada ¿No? O sea, sí Porque me acuerdo Que muchos libros Cuando estudias Esta parte De cálculo diferencial Hablan muchos De René De René Descartes René Benítez René Benítez Sus libros Al principio No, pero sí Sí hay muchos librillos ¿No? Que no acuerdo Debe de haber hecho Contribuciones Porque hasta este momento Por ejemplo Lo que se utilizaba Para calcularla Porque es como este ejemplo A ver Si ustedes les piden Calcular la recta tangente A una circunferencia ¿Cómo le hacen? Sin derivadas Pues ¿Qué es lo que hacen? Si tienes las expresiones Matemáticas De la recta Y de la Bueno, tienes Te dan el punto ¿No? Y te dan la circunferencia Pues fácil O sea Planteas un sistema De ecuaciones Y como la recta Es tangente Significa que Ese sistema Solo debe tener Una solución Exacto Y era lo que harían Hasta ese momento ¿Vale? Pero el problema Es que esta curva Bueno, era un poco Más complicada Y ya no aplica Exactamente Bueno, esa curva Es complicada Para quien no conoce El folio de Descartes La curva del folio de Descartes Es Es como un El Sí, o sea Literal es como Si alguna vez Se subieron A la víbora Esta de A la montaña De Chapultepec ¿No? Que era una montaña rusa Así Que ibas como de un lado Davas una vuelta Completa Y después Regresabas ¿No? Ese es el folio Bueno, algo muy parecido Es el folio de Descartes ¿No? Empiezas como con una recta Das Como Como que sube El carrito Da la vuelta Completa Y sigue Pero Lo interesante De esta curva Es que Siempre En la base Va a tener una tangente O sea Una no tangente Una asíntota O sea Hacia los Hacia los extremos Se comporta sintóticamente Y otra de las cualidades Esa es muy difícil calcular Eso Y otra de las cosas Que tienes Que es una curva Que no está de forma explícita Sino de forma implícita O sea La Y no depende De la X Si no No se puede explicar Quizás solamente En una vecindad Pero bueno Es una curva Generalmente Lo que hacemos es Tenemos una expresión Y Que depende de la X ¿No? Pero esta no se puede hacer Yo me acuerdo que Bueno En geometría analítica No Pero Si me acuerdo que En cálculo diferencial Lo que se hace es Para resolver Ese problema Es coordenadas polares Hacer la transformación A coordenadas polares Se puede hacer Y te queda como una florecita Claro No es la misma Como en el plano cartesiano Pero bueno Esa curva Es relevante por eso Y entonces Este Descartes Le pide a Fermat Que resuelva ese problema Fermat Resuelve al final de cuentas Este problema Pero Si Y él es De cierta forma O sea Si había un método Si Que no era Evidentemente El método Que usamos De derivadas Pero es un método Que sentó justamente Las bases Para que Newton Y Leibniz Desarrollaran El cálculo Eh Difícil Que O sea Tiene sentido Porque Uno de los Ejercicios Ultra clásicos Yo creo que Es un ejercicio Muy Muy clásico De cualquier curso De cálculo Diferencial Aquí o en China En cualquier lado Es Calcule el área Contenida En el pétalo Del folio De Descartes No No sé si alguna vez O sea Yo cuando Pero es que Eso es hasta Varias variables No Cuando ves No Polares Si No O sea Bueno Lo puedes ver En cálculo Integral Solamente Haciendo un cambio De variable Bueno Tienes razón Varias variables Pero si Tienes razón Porque tendría Sí Varias variables No necesariamente Porque puedes Obtener el área Con curvas No Que es un medio Sí Pero yo me Yo me Equivoqué Diciendo Que era un Calculo Diferencial Pero no Porque necesitas Integrales Para calcular Bueno Este ejercicio Que te Dijo en varias Variables Por eso Es que Justo Se da En Variables Coordinadas Polares Y eso Se ve Desde Cálculo Integral Que es Un medio De la Integral De la Función Elevada Al cuadrado Por el radio Ah no Una pendejada R al cuadrado Por Por el jacobiano Pero en realidad Por el jacobiano El jacobiano Es el r Pero eso Sí es de Cambios De variables Pero bueno El punto Es que Viene esa Cuestión El punto Es que Queremos Dejar Aquí Claro Es que Tiene Sentido Que eso Haya Sido El fundamento Del cálculo Diferencial Porque ahora Lo utilizamos Muy fácilmente Para resolver Ese tipo De problemas Sí que es Un ejemplo Clásico Hablar De El folio De Descartes Aunque el mayor Logro de Descartes Fue el desarrollo De su geometría La geometría Analítica También hizo Contribuciones Importantes O fundamentales En otros campos En la óptica Introdujo La ley Llamada De refracción Con eso La portada Del Dark side Of the moon Exactamente Que entra A la luz Ándale Muy bien Pero fue Por Él le dijo Mira si eras así Pasó una portada Bueno entonces Él Bueno Trabaja en esta parte De la ley De refracción Que permite Calcular el ángulo De refracción De la luz A través Al atravesar La superficie Que separa Dos medios Con un índice De refracción Distinto Como por ejemplo El aire o el agua También en física Descartes Estableció Que el movimiento Rectilíneo Es el natural El movimiento Rectilíneo Ciertamente Hay cosas en física ¿Verdad? Descartes En contra Bueno esta idea En contra de la idea De que el movimiento O bueno De que el momento Que aseguraba Era el circular No pero Ya estoy quejando En la lectura Él aseguraba Él aseguraba Leibniz Antes de empezar No Que empezó De leer cosas Que no En contra De la idea Del momento Que aseguraba Que era el circular Uniforme O sea Él trabajaba En movimiento Rectilíneo Y él decía Que el movimiento Rectilíneo Era el natural A diferencia De que pensaban Que él Era el circular ¿Vale? Hoy en día Descartes Es considerado No solo Como un filósofo Ilustre Sino también Como un destacado Matemático Y físico Correcto Y Bueno Murió Desafortunadamente De una neumonía En Estocolmo Solo un año Después de acudir Como invitado Por la reina Cristina Para formar Parte de su corte Sueca Tras un largo Periplo No exento De controversias Sus restos Regresaron a Francia En la actualidad Es posible Contemplar En el Musee De L'Ange Di Paris Su cráneo Si Pueden ir a contemplar Su cráneo Aquel que En algún momento Tuvo las ideas Más revolucionarias Esa es la cabeza De Descartes Su cráneo Ese es su cráneo ¿Qué onda? Sosamenta Si Con un cartel Pero ahí Hay tumbas de Descartes O sea por ahí En algún lado Supongo que si Debe de haber en algún lugar Pero bueno Su cráneo Te aseguro que Si está ahí Va a estar en algún Panteón de los famosos De París ¿No? Junto a Porfirio Díaz Probablemente Seguro va a estar Enterrado en la zona De París Porfirio Díaz Aquí yace Porfirio Díaz El último Presidente de México Pero bueno Esa es la historia Del día de hoy Solo un poco De cómo surgió La geometría analítica Y cómo Realmente Si cambió Si esa rama No existiera No podremos hablar De las matemáticas Como son hoy en día Y de un chino de cosas ¿No? O sea Te digo simplemente Geometría algebraica Geometría diferencial Simplemente El cálculo diferencial Salpicaron A la creación Del cálculo O sea Sin estas nociones Algebraicas De la geometría Quizás Si habré sido Más difícil O más tardado Desarrollar Las ideas De los cálculos ¿No? Sí Y bueno Ese fue el capítulo Del día de hoy Espero les haya gustado Estuvo muy chido La otra Pues creo que Descartes Es bueno Descartes Es una Personas Más influyentes Y que Ese si es obligado Se estudia Así o sí Tal vez él no Pero geometría analítica Y bueno Otra cosa importante Que del aburrimiento Si pueden salir Cosas muy interesantes Como estar acostado En tu cama Y él se puso A ver una mosca En el mosaico Y ver que Eso se podía Representar Como ambientes En X y Y Y entonces Así tenemos O Spiderman Pero bueno Sus redes sociales A mí me encuentran En todos lados Como MigueMás A mí me encuentran En YouTube Como MásBomber Al podcast Lo encuentran En todos lados Como ArrobaPorContradictio En TikTok Está como Por conexión podcast A mí me encuentran En todos lados Como Edo1HumanoMás Y esto es Todo por hoy Nuestro podcast Ha terminado Y nos vemos En el próximo capítulo Y sean como Stanley O Descartes Y suscríbete ¡Suscríbete!